En una madrugada de verano de 1937 en Bielorrusia, a las 11, a.m., en la pradera del río Uloy, que fluía cerca de la ciudad de Chashliki. Una niña de 7 años llamado Lumila Chepik, tuvo un increíble encuentro con un hombrecito volador, así fue lo sucedido narrado por la testigo. Estaba pastoreando unas vacas mientras recogía flores y de repente, vi a un hombre descender silenciosamente desde arriba sin paracaídas. Cuando descendió, me persigné. Bajó a un metro y medio o dos de mí. Su altura era menor que la de una persona baja. Era entre uno y dos cabezas más alto que yo, entre 110 y 130 centímetros, de complexión atlética, con hombros muy anchos y una cabeza desproporcionadamente grande. Tenía una cintura estrecha y en sus pies llevaba algo así como botas de color oscuro que se ensanchaban desde las rodillas, de colores rojo. Él mismo vestía ropas oscuras ajustadas. En la cabeza llevaba un casco similar al de un antiguo guerrero ruso en forma de cono. Su rostro era abierto, de color rojizo, y sobre sus ojos había algo parecido a gafas o una visera transparente. Permaneció a mi lado durante aproximadamente un minuto, abrió su visera transparente y me sonrió con una sonrisa estirada, miró a su alrededor, acarició la hierba y luego me miró de nuevo durante un rato con su sonrisa, tenía una especie de objeto ovalado en sus manos. Luego me saludó con ambas manos, sin soltar el objeto, y en completo silencio se elevó hacia el cielo a gran velocidad. Habiendo alcanzado una altura de unos 100 metros, pareció enroscarse formando una bola y pareció desaparecer en el aire. Cuando le conté esto a mi madre, ella respondió, estás feliz porque vistes a un dios pequeño. Este encuentro fue contado por la testigo varias décadas después y fue presentado en el Comité de Ufología Nacional de Bielorrusia. ¿Quién era realmente este hombrecito? ¿Y qué buscaba en esa zona? Probablemente, el caso más extraño de Bielorrusia. Bielorrusia.